Eso es, por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de lo que el Señor nos da, el regalo de Dios a la comunidad. Yo no sé, pero yo cuando me siento así como muy raro, comienzo a primeramente saber que la reunión con el Señor, porque es con el Señor que nosotros nos vamos a reunir, pero también la oportunidad de la promesa del Señor. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, me haré presente en medio de ustedes. Entonces, eso lo hemos predicado, pero no solamente lo hemos predicado, sino que lo hemos experimentado y eso nos da una manera diferente de vivir. Por eso, bendito sea Dios, yo le doy gracias a Dios en estos momentos por la alegría de la comunidad, porque necesitamos urgentemente, y no solamente reunirnos, sino aceptar la limitación de nuestros hermanos, porque son hermanos limitados, cada quien tiene sus defectos, y qué fácil es ver los defectos. Uy, Dios mío, Señor. ¿Qué dice usted de eso, María Alejandra? Así es, como lo compartía, cada quien tiene sus circunstancias, y no es fácil, no es fácil aceptar o tener aquella comprensión con el hermano, sino que muchas veces lo que hacemos es señalar o resaltar aquel defecto, que muchas veces el defecto del otro también es el mío, entonces nos vemos reflejados en el otro. Pero, ¿ustedes saben por qué es la situación? Usted ha visto el señalamiento. A ver, vamos a imaginarnos aquí, o veamos, porque nos podemos ver a través de www.radionatividad.tv.com. A ver, es el dedo índice, que es el que indica y el que señala, y qué bueno que no, yo no sé, pero ignoramos que hay tres dedos. Que nos señala a nosotros. Y entonces resulta que es que cuando yo estoy viendo el defecto de mi hermano, es que yo lo tengo resaltado tres veces, por eso lo noto. Ay, Dios mío, Señor, que me dé la oportunidad al Señor de cubrirme con la sangre de Cristo Jesús, para que el enemigo no use esa capacidad que tengo de ver, con ver el defecto de los demás, y olvidarme que yo tengo, que lo estoy descubriendo precisamente porque lo tengo tres veces más. Que podamos ver al hermano con los ojos como Jesús nos mira a nosotros, o sea, con ella, con esa compasión, que Él tal vez nos ve, porque nosotros también tenemos nuestras miserias, nuestras debilidades, pero el Señor nos mira con un amor tan grande. Entonces, pidámosle al Señor que nos permita ver con esos lentes de amor al hermano, y poder entender que aquella situación que el hermano tiene, tal vez viene también de situaciones anteriores, familiares, de tantas cosas que pueden influenciar en la vida de una persona, y bueno, con ese amor y esa comprensión que el Señor nos permita mirarlo. Qué bueno, qué bueno que nosotros podamos hablar en estos términos, y no solamente eso, sino la bendición de Dios de generación en generación. Imagínense que estoy hablando aquí nada menos que con mi nieta, y bueno, y me complace muchísimo que no solamente hablo con mi nieta, sino también con la mamá de mi nieta. Oiga, María Alejandra, ¿por qué no nos cuenta aquí cuándo tú tuviste el encuentro con el Señor, o cómo fue eso? Porque es importante saber que tuviste que tener un encuentro para tú hablar en esa forma, y trabajar para la gloria de Dios, la extensión del reino de Dios. Así es, siempre comparto que así uno, si uno nace en un estacionamiento, no quiere decir que sea carro. Y yo nací, sí, en una familia que estaba en los caminos del Señor, mis abuelos, mi papá y mi mamá, también al servicio, con la música, crecí así, en ese ambiente de oración, en ese ambiente de entrega. Yo recibí la palabra desde que estaba en el vientre de mi mamá, porque asistí a las, junto a ella, a los retiros, a tantas enseñanzas, y así fue, pero es necesario un encuentro, por eso es un encuentro personal. Si fuera un encuentro colectivo, entonces bueno, ya solo por estar allí y ser familia, ya tendría aquella experiencia, y no es así, es necesario tener un encuentro personal con el Señor. Y fue con la edad de 13 años que comencé a asistir nuevamente al grupo de jóvenes, a las actividades y a escuchar, más que ir a jugar, ir a escuchar. Y fue cuando el Señor tocó mi corazón y a través del ministerio de danza comencé a servirle al Señor y era sirviéndole a Él cuando Él tocaba y atrapaba más mi corazón y lo llevaba hacia Él, porque yo digo que el Señor me tiene y no me quiere soltar, y así lo creo, porque cada vez que intento salir, viajé, salí del país, he hecho varias cosas, me encuentro de cara con el Señor nuevamente, y es así, ya lo que Él toma no lo suelta. Y yo lo creo firmemente, y bueno, es un encuentro constante también con el Señor para reavivar aquella fe y aquel amor de los primeros tiempos. Recuerdo de todos estos niños que siempre los actos especiales de reuniones en esas reuniones grandes, los niños corriendo de un lado hacia otro y entre esos niños, mis nietos, y bueno, bendito sea Dios, mis nietos tienen la experiencia. Pero qué importante, abuelo, qué importante que los padres lleven a sus hijos. Yo sé que es difícil a veces porque, bueno, están en medio de sus edades que quieren jugar, quieren correr, quieren hacer muchas cosas, y a veces es complicado tenerlos en actividades así de la iglesia. Pero es importante buscar la forma, o sea, llevar un cuadernito para que coloree, estar pendiente de él, pero sí llevarlo, porque a pesar de que uno estaba corriendo, siempre hubo aquella semillita que fue siendo sembrada, y es importante crecer en ese ambiente. Yo soy testigo del poder, en este caso testigo, ¿cómo se dice testigo? No, testigo. Ah, testigo, sí, no, 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 no dice testiga, suena como raro, ¿no? Bueno, aprendemos también esta manifestación del Señor porque nos regala la alegría de vivir la experiencia de generación en generación. Yo de verdad que le doy gracias a Dios y me llena de gozo. Hoy, por ejemplo, la primera que me llama es, abuelo, ¿nos vamos? Y entonces, oye, Dios mío, Señor, siento que está interesada en saber que este ratico es muy provechoso para muchas personas que pueden resolver la situación con su familia. ¿Cómo hacer para que nuestra familia se vuelva a Dios? ¿Y cómo hacer para que nosotros tengamos esa confianza de lo que podemos hacer en un momentico de oración? Tú tenías algo muy importante que me, ay, es que me da alegría escuchar a mi nieta cuando dice, abuelo, mira, tengo esto tan bello que, bueno, ella con la emoción de dar para ustedes un mensaje que llegue al corazón. Cuénteme, mi amor. Sí, el día de ayer jueves, el Papa Francisco recibió una audiencia en el Vaticano y el Papa Francisco siempre con sus mensajes, porque, bueno, el Señor lo usa y oramos por él cada día para que el Espíritu Santo se siga manifestando en él, hablaba de la dimensión comunitaria de la santidad. Qué importante nosotros aprender, estudiar sobre la santidad y sobre cada uno de los santos, porque a veces las circunstancias que tenemos en nuestras vidas nos parecen insólitas, nos parecen nuevas, que no hay una solución, pero tal vez hay un santo, hay hombres y mujeres que tomaron decisiones acertadas, guiados por el Espíritu Santo y que vivieron aquellas mismas situaciones. Entonces, me llama mucho la atención esto que decía el Papa, dice la llamada universal a la santidad. No un pequeño grupo, la santidad no es para aquellos que viven en cierto lugar o aquellos que hacen parte de cierto carisma de la iglesia, sino para todos, es universal. Entonces, destacaba tres aspectos de la santidad. La santidad que nos une, la santidad familiar y el martirio. Perdón, repítamelo porque me distraje aquí un momentico. Eso me encanta. El Papa habla porque destaca también que la llamada universal a la santidad, ya que en los últimos tiempos ha crecido el número de beatificaciones y canonizaciones de hombres y mujeres pertenecientes a diferentes estados de vida. Lo que decía, no es para un solo sector, sino que es un llamado universal. Y él habla de tres aspectos de la santidad. La santidad que une, la santidad familiar y el martirio. La santidad que une, la santidad familiar y el martirio. Y el martirio. Así es. Ese sí no me gustó mucho. Ese es el más difícil, claro que sí. La santidad que une. Para el Santo Padre, la santidad no es solo un acontecimiento personal, lo que veníamos hablando de la comunidad, sino también comunitario. Cuando Dios llama al individuo, siempre es para el bien de todos. Para el bien de los demás. Así es. Uy, qué bueno. Y que el encuentro con Jesús tiene una dimensión comunitaria. O sea, no podemos vivir aislados queriéndonos que no entiendo al otro. Y bueno, me voy a vivir a una cabaña y me alejo de todo y así voy a vivir mi santidad. No, el llamado es a vivirlo en la comunidad. Ay, oiga, eso es importante porque soportar la comunidad también es una manera de vivir la santidad. Oiga. Así es. Santa Teresita del Niño Jesús dice, decía en sus escritos, que contemplaba a la humanidad como el jardín de Jesús, cuyo amor abraza tanto a las flores, de un modo, a todas las flores, de un modo a la vez inclusivo y exclusivo. Entonces, es eso, el llamado de la santidad en la comunidad. Pero sabe que las flores tienen espinas, ¿no? A veces. Ajá, a veces sí. Ajá, así es. Sí, señor. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que tener cuidado con esa relación con nuestros hermanos de la fe? Así es, sí. Es nuestro escalón al cielo. Verlo así nos permite tener un poquito más de comprensión con el otro, que no es fácil. Es fácil decirlo, pero vivirlo no. Pero bueno, trabajamos cada día para ello y entender que la santidad es también un proceso de comunidad. El Papa Francisco también hablaba de la santidad familiar. Ajá, santidad familiar. Familiar. ¿Cómo es eso? Y es muy lindo. No sé si vieron recientemente una canonización de una familia. Ajá. Y me llamaba mucho la atención porque la familia Ulma, formada por el matrimonio de Joseph y sus siete hijos, todos ellos mártires y beatificados recientemente en Polonia. Me pareció muy lindo, fue de la Segunda Guerra Mundial, donde todos murieron por ellos, recibieron a muchos judíos y los escondieron. Cuando los encontraron, mataron a toda la familia, incluyendo... Ay, ¿cómo va a ser eso? Sí, incluyendo el bebé que estaba en el vientre de la mamá, la señora de la casa. Y, bueno, recientemente fueron beatificados y me llama mucho la atención porque, bueno, nunca había notado ese llamado tan lindo a la santidad de la familia. Habla del matrimonio de una manera muy especial, dice, matrimonio santos en lo que el cónyuge es instrumento de santificación al otro. ¡Ojo, ojo, ojo! Si pudiéramos entenderlo y analizarlo de esa forma, que mi esposo es el instrumento de santificación para mi vida, o que yo soy el instrumento de santificación para mi esposo, nos llevaría a otra dimensión en la fe. Pero esa santificación de un cónyuge al otro, lo entiendo, ahora lo entiendo, antes no lo entendía. No me cansaré de decirles a ustedes, mis amigos oyentes, que cada vez que nosotros, que había una manifestación, una predicación, un acto especial de los que la Fundación Peruvida tenemos, mi esposa, usted la conoció, ¿no? Así es. Entonces, cada vez que, bueno, había la oportunidad de dar el mensaje, siempre ella muy celosa con el mensaje de salvación, la oportunidad de dar el mensaje de la salvación, de llevar a la gente a esa esperanza de saber que sí pueden ir al cielo. Y, bueno, ese momento. Pero yo siempre me, bueno, me entusiasmaba tanto en la predicación, pero cuando me sentaba, ya después de haber predicado, mi esposa se acercaba y me decía, muy bueno, y me felicitaba, y le daba gracias a Dios por lo que había dicho. Pero te faltó el mensaje de salvación. Va incluido, no podemos nosotros dejar de dar el mensaje de esperanza a la persona que está oyendo, porque no sabemos si esa persona es la última predicación que va a escuchar. Y entonces, es la oportunidad de que una persona se vuelva a Dios, se arrepienta y se vuelva a Dios. Y entonces, yo como que me proponía como medio... Claro, ¿a quién le gusta que lo corrijan a nadie? ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Usted es la misma sangre mía? Sí, así es. Pero ahí está la humildad, ¿no? De entender. Creo que es un momento en el que uno siente que rechazo porque, uy, ¿por qué me dijeron esto? Pero el Señor nos permite después interiorizar y entender, ah, no, pero es que es verdad. O sea, poder interpelarse a uno mismo y entender que lo que dice el otro también muchas veces es el Señor quien habla, ¿no? Y que es importantísimo aprovechar ese momento de dar el mensaje de esperanza, de ir al cielo, porque ¿qué es el propósito que tenemos de nosotros de la evangelización? Es decir, llevar a las personas al arrepentimiento porque también no solamente es que se van a ir al cielo, sino que también tiene que arrepentirse. Y por eso es muy necesario también hablar de ese sacramento liberador que es la confesión, para confesar nuestro pecado y saber que hay un momento de la absolución que me la da un consagrado pecador. ¿Me la da quién? Pecador, que es el sacerdote. Pecador, porque esa persona es pecadora, pero tiene ese sacramento, me puede dar ese sacramento que es el sacerdote que me da el sacramento de la liberación, para yo ser perdonado y para yo poder reconocer la misericordia de Dios, porque de verdad Dios en su inmensa misericordia no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos muchas veces ese hijo pródigo que nos parecía a veces que está trillado, pero que necesitamos una y otra vez ver la misericordia de Dios, que no pudo entender el hijo mayor. Y el hijo mayor representa ese pueblo escogido de Dios, el pueblo israel, que realmente podía tener la experiencia de ser pueblo de Dios, pero no pudo entender que podíamos ir al cielo los malos y que el malo tiene lo que tiene es que arrepentirse y decir volveré a la casa de mi padre. Mira la expresión del hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Entonces necesita reconocer que se había salido de la casa del padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, pero no lo puede entender el hijo mayor, porque el hijo mayor siempre ha estado en la casa del padre, porque la gente del pueblo israelí conocía la palabra de Dios, pero no podía entender hasta dónde podía llegar la misericordia del Señor. Así que, ¿cómo le parece a usted la experiencia de saber que podemos ir al cielo? Así es, la esperanza, la esperanza de todo cristiano. Y es eso, arrepentirse y optar por la misericordia del Señor, que es infinita. O sea, no podemos entenderlo, pero así es. Y al reconocer que somos pecadores y que nos hemos apartado de la casa del padre, el Señor va a estar ahí con los brazos abiertos para recibirnos. Citando un poquito, abuelo, sobre lo que decía el Papa, me gusta mucho, y lo voy a resaltar ahora, sobre la santidad de los esposos. Decía, la santidad particular de dos personas distintas es también santidad en común en la conyugalidad. Por tanto, multiplicación y no mera suma del don personal de cada uno. Es la multiplicación, la búsqueda de la santidad de los esposos y las familias, es la multiplicación del don que le ha regalado a cada uno el Señor. Y al unirse, se multiplica y se forma aquella unión que nos puede llevar a la santidad. Yo le doy gracias a Dios en este momento, aquí delante de todos los que están en Sintonía de Radio Natividad, de saber que la bendición que el Señor nos regala de la generación bendecida. Esta hija, esta nieta, le regaló al Señor un esposo que cree precisamente y que piensan del mismo modo los dos. Y eso es maravilloso. Bueno, ¿cómo conociste tú a Kevin? Bueno, lo conocí en los mismos caminos del Señor en la Fundación Verbo y Vida. Compartimos en una Semana Santa, en una misión de Semana Santa y una bendición. Una bendición poder conocer a alguien en el camino, aunque cada historia, comparto que cada historia es distinta y el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Pero es gracias a Dios, y lo creo así, de que podamos tener esa misma comunicación. Y aunque cada uno tiene sus dificultades, el otro puede ser de ayuda en los momentos más difíciles, porque hemos recibido el mensaje y estamos en la misma sintonía de Dios. Y bueno, ahí vamos en el camino, pero sí considero que es gracia de Dios. Y también el resultado de muchas oraciones de mi mamá y de mis abuelos, porque sé que desde muy joven ellos pedían para mí un esposo que amara más al Señor que a mí. Y esa era la clave. ¿Y quién se le declaró a quién? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en esos tiempos hablábamos mucho por internet y él fue el que me dijo, vamos a salir y hablamos. Fue el que yo era un poquito más tímida en esos tiempos y bueno, fue así, pero fue una experiencia muy linda y nos ha permitido crecer juntos en la fe y crecer también porque, bueno, éramos muy jóvenes. Y ahí vamos, en el caminar y luchando para hacer testimonio y para que nuestras vidas, pues, sea también un testimonio y una experiencia de fe para muchas personas. Por eso es importantísimo cada momento que nosotros tenemos. Hay una cantidad de cosas que tenemos que recordar en este momento de lo que el Señor tiene en la programación de Ver mi vida, que sería muy importante que nosotros recordáramos ahora precisamente esas experiencias que el Señor nos regala. Porque cada vez que nos reunimos, cada vez que hay esas invitaciones, hay momentos muy especiales que el Espíritu Santo nos da. No porque somos buenos, no porque nos reunimos un grupo de gente buena, sino una gente pecadora, pero, oye, cuando se recibe el mensaje una y otra y otra y otra, podemos decir lo que se dice allá en mi pueblo, tanto va al cántaro al agua que por fin se rompe. Ustedes habían oído ese dicho. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, queremos hacer una invitación a todos ustedes para el día 5 de diciembre. Bueno, vamos a tener tres días de bendición para culminar ya el año. El 5 de diciembre una asamblea de oración para aquellos que se puedan acercar a la parroquia San Miguel Arcángel en Barrancas. Tendremos un invitado especial, el predicador católico Gabriel Rinaudo, que viene desde Argentina. Y tendremos la bendición de compartir allí un mensaje de sanación interior. Será una asamblea de oración el 5 de diciembre a las 5 de la tarde y es totalmente gratis. Espero que puedan acercarse. Luego el 6 de diciembre. ¿Es el 5? El 5 en la iglesia. ¿Qué día es? ¿5 de diciembre? Martes. ¿A martes? Sí, así es. A las 5 de la tarde. No, pero no vayan a decir el dicho aquel, el día martes, ni te cases, ni te embarques, porque ni de tu casa te apartes. Bueno, bueno, los que quieran acercarse va a ser en Barrancas. Ahora, el día 6, que es miércoles, a las 5 de la tarde, vamos a tener un taller de sanación interior. El día 6 de diciembre. De diciembre. Ajá. En el Instituto Coromoto en Barrio Obrero, calle 15, con carrera 17, también será gratuito. Y el Instituto Coromoto, las hermanas dominicas. Así es. Entonces, estaremos esperándolos por allá. Igual estos días vamos a continuar haciendo la promoción. Ese va a ser el miércoles. Miércoles 6 de diciembre. 6 de diciembre. Ajá. Taller de sanación interior. También estará con nosotros nuestro hermano Gabriel Rinaudo. Y el día 7 de diciembre, para cerrar con broche de oro, tendremos nuestra cena navideña, la cena navideña de la Fundación Verbo y Vida. Y será en el auditorio del Instituto Coromoto. Tiene un valor de 10 dólares. Y, bueno, esperamos que puedan compartir con nosotros el mensaje y aquella cena navideña que tanto ya estamos esperando. Cualquier información adicional, mi abuelo va a estar aquí con los ingresos, con las entradas, aquí en Radio Natividad. Los esperamos en estas actividades. Esperamos que sean de gran bendición para todos. Siempre a esta hora vamos a estar pendientes de que usted pueda adquirir su entrada. Y, bueno, la confianza y la seguridad de que esos momentos son muy especiales y es la oportunidad de llevar a esa gente de la familia que anhelamos que cambien su manera de pensar. Un saludo muy especial a la gente que nos escribe aquí a través del WhatsApp de Radio Natividad. Amigos de la Huacara, hermanos de la fe, les enviamos un saludo. Gracias por su sintonía. Dice que pide intercesión en sus oraciones. Así es, estarán nuestras oraciones. La hermana Blanca Irma Montoya, viuda de Escalante, que hoy recibe los resultados de la biopsia. Le pedimos al Señor que interceda por esos resultados y pueda ser beneficioso para ella y para su familia. También saludos aquí. Bendecido Viernes. Que un día sea lleno de paz, de salud y la protección, las bendiciones de Dios. Así sea. Gracias, gracias a todos por sus mensajes. Al profesor Carlos, de allá de, ¿cómo se llama? De Colón. Mira lo que me escribe. Muy linda su nieta. ¡Qué bendición! ¡Oh! Ahora el programa está rodeado de la familia Méndez Méndez. Profesor Carlos Ramón Vivas. Bueno, Dios le bendiga por ese mensaje. A todas las personas que nos envían, Concepción y Laura, también muchas bendiciones. ¿Cuántas personas nos envían mensajes? Que es Aníbal Zambrano. Bueno, Dios los bendiga a todas estas personas que están escribiendo y enviando mensajes para que nosotros nos podamos estar en esta onda del Señor. Escuchar, escuchar. Un canto nos puede ayudar a nosotros. ¿Un canto cree usted que nos puede ayudar? Bueno, imagínese usted, a usted el Señor la llamó en la danza. Dios mío, Señor, que experimentaba usted en la danza cuando estaba en esas experiencias de niña, porque fue desde muy niña. Muy lindo, muy lindo ser instrumento del Señor. Señor, en medio del pueblo y poder alabar y bendecir al Señor con nuestro cuerpo. Creo que es una experiencia única y considero que fue el canal de bendición para mi vida y para tantos jóvenes que participaban junto a mí en esas experiencias de danza. Bueno, se llegó el tiempo de despedirnos. Despídase del Señor. ¿Cómo era lo que le decía yo a los niños? A los niños, que yo también tuve niños. Agradecida a todos por su sintonía y por acompañarnos cada día en el programa de Fiesta en el Cielo y también de la programación de Radio Natividad. Esperamos compartir con ustedes la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén, 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 amén. Le damos gracias a Dios y, bueno, le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos permite. Gracias por Abraham y Raquel. Dios los bendiga. Padre, danos la bendición. La bendición, Padre. Eso, mire, bueno. Esa bendición de un sacerdote tan querido como el que vamos a escuchar a continuación. Pero nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, el programa de los esposos Ali e Isidra. Sí, Isidra nos sigue hablando. Sí, nos sigue hablando desde Brasil. ¿Cómo se llama la mamá suya? Scarlett Isidra. Scarlett Isidra. Así que Isidra nos sigue hablando. Y entonces, bueno, bendito sea Dios por estos momentos. Y podemos recordar y podemos saber que somos instrumentos para que el Señor nos permita la salvación para nuestros seres queridos. Nos anhelamos ir al cielo y yo sé que ustedes este momento ha sido para la gloria de Dios. ¡Chao!